tú eres de aquí la nativa de aquí como es como se llama yo soy vitalia ortega vitalia ahí era el mástil de la escuela ese es el mástil o sea aquí y sábamos la bandera aquí y sábamos la bandera o sea ahora miren tamaño piedras como las habrá traído como pelotita y allá ese árbol como detiene una pero que es de unas dimensiones increíbles dime vitalia y porque están todos aquí al cobijo de la sombra nosotros hemos concentrado ajá es que nos han traído una bolsa de alimento y estamos para definir la repartición allá estamos esperando mi colega carla de jara no ha traído zapatitos para los niños entonces los padres de familia los que van a recibir julio césar por favor podríamos saber la camioneta necesito que necesita captar por favor los zapatitos para los niños que sólo más pequeño el dolor de las personas que perdieron a más de un familiar en el aluvión de las comunidades guaraníes la madrugada del 21 de febrero ella es una de las personas que ha perdido familiares en esta riada entonces cuántos niños ha perdido dos hermanos menores de mí cuántos años tenían sus hermanitos 11 años de 9 y mi hermana mayor de 26 y mi dos hermanitos de 3 cuántos familiares en total las perdidos cinco familiares se han perdido la fría donde quedaba tu casa donde puede ver o sea clarbón es la piedra grande que era una casa que pasaba en ese momento como ustedes se han dado cuenta no han podido estar durmiendo no es sólo estaba mi papá nosotros dos semanas antes hayan dejado mi hermano trabajando y la dejado su hija para pagar mi sobrinito estaba cuidando la casa de su mamá haya venido para hablarle a despertarle a la gente que ha venido ahí y ha subido por el otro lado de despertar a sus hijos bueno ella ha perdido cinco familiares en realidad entre niños su hermana también 26 años 26 años su hermana de ella es la que últimamente encontrarla en villamontes así que bueno eso es lo que estamos viviendo ahora la máquina estaba trabajando y se ha quedado ahí colgada porque creen que uno de los todavía desaparecidos está ahí doctor vergara es un niño de 10 años están buscando al 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 séptimo ah